La policía capturó a un sospechoso de estar implicado en varios atracos, entre ellos ser registrado en un surtidor en Montero donde se robaron 100 mil bolivianos. José Gonzalo Santos, chico extranjero con doble ciudadanía, fue presentado por la policía como el autor de varios robos agravados. Uno de ellos en un surtidor de Montero donde le arrebatan a un hombre cerca de 105 mil bolivianos. Su cómplice estaría recluido por otros delitos en Sucre. Son cinco atracos, es una peligrosa banda que ha sido desarticulada desde el año 2012, salieron de la cárcel en el 2015, realizaron cinco robos, los más peligrosos en la ciudad de Santa Cruz. Utilizan un arma de fuego, de entidades financieras, hacen un seguimiento. Santos, chico según el director de la FELCC Gonzalo Medina, fue identificado por sus recientes víctimas a las cuales les sustrajo sumas importantes de dinero. El último robo en la localidad de Sucre, roban un banco, disparan contra la humanidad de un ciudadano boliviano que ejercitaba la seguridad ahí. Para cometer los robos, este hombre y su cómplice utilizaban una moto en la cual se desplazaban fácilmente y lograban darse a la fuga. Él ahora ha caído, más bien en merced de la investigación, se encuentra detenido.